Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros videos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. La selección se cae a pedazos. Gonzalo Plata lesionado y preocupa para el Mundial, Gonzalo Plata, es parte fundamental de la selección ecuatoriana de fútbol, pero también de su equipo, el Real Valladolid, ya que el compatriota se ha ganado a pulso, un puesto como titular en el equipo de primera división del fútbol español, convirtiéndose así, en un importante jugador en la ofensiva del Pucela, pero últimamente, Gonzalo Plata no está pasando su mejor momento, pero no por lo futbolístico, sino por lo físico, es que desde que arrancó la temporada, el futbolista no ha podido ser regular. Después de una lesión que tuvo con la selección ecuatoriana de fútbol, no arrancó la pretemporada con el Real Valladolid, una vez que ya se jugaba la Liga Española. Se perdió dos partidos por lesión, en la selección ecuatoriana de fútbol, para los últimos amistosos, también se lesionó, y el día de hoy, el entrenador del Real Valladolid, Pechete, dio una rueda de prensa, donde habló sobre el ecuatoriano, y confirmó, que nuevamente está lesionado, se perderá el siguiente partido contra el Betis, por una lesión similar a la que tuvo en la selección ecuatoriana de fútbol. Eso fue lo que dijo el entrenador del Real Valladolid, confirmando malas noticias para Plata, con una lesión, que no lo ha dejado en paz a lo largo de toda esta temporada, ni con su equipo, ni con su selección, y que preocupa para Qatar 2022, ya que lo necesitamos al 100% en su estado físico, y si no llega en esas condiciones, será muy complicado explotar la mejor versión de Gonzalo Plata, que no se ha podido recuperar de su malestar físico, esperemos que esta sea la definitiva, y la próxima vez, que veamos a Gonzalo Plata en el terreno de juego, ya sea totalmente recuperado, y las lesiones lo respeten, para que pueda ser una gran temporada, tal y como nos tiene acostumbrados, siendo ese futbolista desequilibrante, veloz y encarador, al que todos conocemos, y que opinas de todo esto, ¿crees que el Real Valladolid, extrañará a Gonzalo Plata en el siguiente partido?, te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 18 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos, seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión, un saludo, adiós.